Hola, en esta ocasión voy a enseñaros cómo tejer el punto de panal original Eché 10 puntos y la primera vuelta vamos a hacerla toda del derecho y a continuación ya empezaríamos lo que es el punto en sí La primera vuelta como siempre, siempre cuesta un poquitín de trabajo pero veréis que este punto es bastante sencillo y solo habría que tener en cuenta unos trucos que os daré al final que creo que os van a servir Entonces, vamos a empezar a tejer la vuelta del derecho La vuelta del derecho sería toda del derecho con una salvedad El primer punto yo siempre lo paso sin tejer Entonces, empezamos a tejer, tejemos el primer punto normal y el primer punto en vez de tejer lo normal lo tejemos entre el punto de la vuelta anterior Siguiente punto normal lo tejemos entre el punto de la vuelta anterior normal por debajo entre el punto de la vuelta anterior normal y por debajo Esta sería la primera vuelta La segunda vuelta También tejemos del derecho Primer punto sin tejer pero Aquí vais a ver Tenemos que buscar una hebra que es esta Esta que veis aquí ¿Veis esta hebra? Pues la tenemos que tejer con este punto Los dos juntos Este normal Cogemos la hebra Esta Normal Cogemos la hebra junto con el punto este y los tejemos juntos Este normal Punto derecho normal Cogemos la hebra y las tejemos juntos Y normal Estas serían las dos vueltas Lo único que hay que hacer en este punto Ahora en la tercera vuelta Haríamos lo mismo que en la primera Pero En vez de empezar tejiendo un punto normal y luego por debajo empezamos tejiendo por debajo ¿Veis? En el centro del punto de la vuelta anterior Exactamente aquí Este normal Este por debajo Normal Por debajo Normal Por debajo Normal Y ya el punto de orillo Cuarta vuelta Lo mismo que la segunda Pero Siempre van a ir alternándose Entonces aquí no hay hebra No hay ninguna hebra que yo pueda coger ¿Veis? Que no la hay No la encuentro Entonces este punto lo tejo normal Aquí ya tengo una hebra ¿Veis que hay una hebra por aquí suelta? Esta es la que tengo que coger y tejerla con el punto Esta normal Tomamos la hebra y las tejemos juntos estos dos puntos Normal Tomamos la hebra y la tejemos junto Normal y tejemos la hebra junto con el punto Y ya se acabó el punto Y ahora voy a daros mi truco ¿Qué hago yo para no equivocarme? Este punto es sencillo ya veis que es sencillo pero sí que es verdad que como os equivoquéis yo creo que la labor se echa a perder Entonces ¿Qué hago yo? ¿Veis que esta es la parte del derecho? Entonces ¿Qué hago? Veo en la vuelta anterior veo que hay unas V aquí un poco más pronunciadas estas las V de la vuelta anterior en esta V aquí tengo que tejer por debajo aquí sí aquí sí aquí no aquí sí y aquí no con lo cual este va a ser el punto del orillo y aquí no tengo que tejer por debajo con lo cual tengo que tejer el punto normal un punto derecho normal y ahora ya tengo que tejer por debajo Normal por debajo Normal por debajo normal por debajo y normal y ahora vamos a buscar el truco de las vueltas del revés este es el revés de la labor ¿Qué truco os voy a enseñar? ¿O qué truco utilizo yo? Empezamos a tejer el primero lo pasamos sin tejer y tendríamos que fijarnos en dos cosas si os fijáis bien en la labor la labor cuando tejáis siempre tenéis que como digo yo querer la labor la labor es algo vuestro entonces siempre tenéis que estar constantemente mirando la labor y ver que aquí tengo ¿veis este? este puntito que hay aquí este es un puntito sencillo este es doble este es sencillo y este doble si en función de la lana vais a verlo mejor o peor ese ya es un truco porque cuando sea doble es donde va a haber hebra cuando sea sencillo no va a haber hebra aquí yo lo veo sencillo solo hay uno aquí hay dos aquí hay dos y cuando empezamos a tejer ya lo vamos a ver si movemos así la labor aquí ya vemos que hay una hebra esta hebra la tejemos junto con el punto aquí no hay hebra aquí movemos ¿veis? ya está la hebra aquí tejemos ¿no? hay hebra tejemos junto ¿no? tenemos la hebra aquí la movemos y la tejemos junto con el punto y con esto ya tenemos el punto de panal original ¿veis lo esponjoso que queda? si es verdad que no es reversible esta es la parte del derecho esta es la parte del revés y es un punto que abre mucho con lo cual tenéis que tener la precaución de echar contar bien cuántos puntos vais a echar hacéis una pequeña muestra porque abre mucho estos mismos 10 puntos que tejimos aquí tejido en un punto de media siempre va a ser mucho más estrecha la labor y con esto pues creo que que os haya servido la explicación que os di si tenéis alguna duda me escribís a mi canal y una vez más os doy las gracias por estar ahí si os gusta el vídeo dais al me gusta y si queréis pues podéis suscribiros y recibir más vídeos en un futuro